hola hola chicos y chicas ahora le estamos dando al iter big planet 3 es un juego muy divertido muy divertido de plataformas bueno ahora estoy manejando este pajarito que no es el zack box porque hemos avanzado en el juego y estoy intentando conseguir un trofeo que es el trofeo de pasar este nivel sin morir es caravana de nubes hay que pasar el nivel sin morir lo estamos jugando con mi hijo yo es un juego muy divertido de plataformas como ya he dicho y hay que pasarse muchos niveles sin morir vaya hombre que me está pasando un corre corre ahora sí por fin he pasado como ha empezado el nivel porque si hay que pasarlo sin morir y al cometo tantos fallos me van a matar rápido vamos allá por ahora vamos bien aquí hay que coger estas pelotitas para agarrar sí 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 que agarro la pelota con r1 vale vale abro la plataforma de arriba vale y aquí donde aparece nuestro amigo ninto el hijo de ninto vamos a coger la bomba hay que soltarla rápido que si no estallan y que hayan te matan ya no nos sirve para el trofeo hay que pasarlo el trofeo sin morir hay una acogida tengo r1 cogido para poder cogerlo cuando lo tire vale muy bien estupendo estupendo vamos pasándolo bien ahora cuidadito con estas espadas que se electrocutan como te den muy bien aquí hay que tener dificultad porque manejándolo bien por ahora es fácil lo malo es más se va poniendo el nivel cada vez más difícil y aquí por ejemplo hay que tener mucho cuidado porque hay que pasarlo hay que pasarlo sin tocar la pared de abajo la pared de arriba si la podía tocar aquí tampoco ahora vamos a pasar rápido bien bien y corre 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 pasado y esto tiene mucha dificultad esto es de las partes más difíciles de del nivel porque tiene un paso muy estrechito que te puede matar como yo prefiero hacerlo poco a poco ver hay perfecto perfecto vamos muy bien hay más cerrar paso pero pasamos por aquí vamos muy bien ahora vale abrimos esto u otra vez los rayos el que te electrocuta no te puedes pegar contra las paredes bien abierto la puerta esa muy bien y aquí la boca del dragón ahora te va a tirar la espada que hay que tener mucho cuidado porque por poco me matan pero lo he pasado bien y seguimos con más espaditas vamos a pasarla bien por aquí y estamos llegando ya al final del nivel donde hay que hacer una como una carrera que nos va persiguiendo y esto es lo más difícil tener que compaginar la carrera para que no te maten una la rueda la rueda ahí está la rueda bien salimos de la rueda vale 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 vamos a intentárselo corriendo esto bueno vamos a intentárselo corriendo esto está la dificultad vale 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 veamos lo rápido que puedes volar de verdad aquí donde está la dificultad pero lo hemos pasado muy bien 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 aquí está la segunda dificultad pero muy bien muy bien pasado y que no me mata al final y ahí lo hemos conseguido hemos pasado el nivel si morí que bien y trofeo trofeazo trofeo piloto de primera no se han perdido vidas en el nivel en el nivel caravana de nubes pues nada espero que os haya gustado el vídeo y el próximo lo grabaré con mi hijo samuel adiós